Es para ti Ya fuiste y me dejaste a mí llorando No te importo si moría de tanto dolor Tus besos, tus caricias en mi corazón No puedo olvidar la tierra o la razón A este bonito amor Que tú vivos o dos Donde te encuentres hoy Quiero que seas feliz Y que en tu corazón Nunca encuentres dolor Y que te den amor Como el que yo te doy Hoy no más Otra vez Recuerdo los momentos que fuiste feliz Llorando me decías no te olvidaré Las cosas que en secreto me enseñaste tú Quisiera yo borrarlas de mi corazón Este bonito amor Que tuvimos los momentos que tuvimos Por tu amor Bonito, bonito, bonito Quisiera yo borrarlas de mi corazón Que salgo lieu D negra Llorando最 PhD Qu I n'n S Gracias por ver el video.